Bebe, 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 loca, 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 loca No quiero eso, ya me Estoy necesito, a ver, y mané, te jodido Bebe, 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 bebe Bebe, 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 be ¿Quién eres? ¿Grenny Washington? ¡Adiós, aquí estamos aquí, vamos a hacer un reggae de moja, reggae de moja, reggae de moja! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, 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 adió ¡Ingue! 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 ¡Amen, amen, amen! ¡Wow! 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 ¡Simo Piki, Amo Geni, Me Tuwapi, Makobi, Navigere! ¡Welcome to JCM, my brother! Gregory Washington. In Kenya, we have your name. Do you want to hear your name? Do you want to know your name? Your name is Gregory Washington. Unuko menebie jile ingine. Why, Gerardo? Eh? Hayatupiki ya Makofi, Missouri. Kwa mana, bishop pia akona mabom mingi. Akona wageni wengi. Zaidi ya zaidi. So, uniketaka tumulete ya wa bishop. Hapa. Hili ya weza kuja kuendelea. Katika jina na sumu kotiari. Ah, JCM kotiari. JCM kotiari. Haya inuwa mikono kama kotiare. Tumulete ya wa bishop. One, two, three, to go. One, two, three, to go. Hei. Koti tena. Ah, pwoni mehacha. Siu pigi ya bicho, pukam ako, pukam ako, piku pakaa, pikiya, epa. Hei. Tch, 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 tch. ¿Una chua? ¿Nataka bishop wetu afanya rega monja? ¿Afanya rega? ¿Afanya rega? ¿Afanya yasifanye? ¿Bas? Bishop, ¿todáka ufanya rega monja? ¿Alabu kanibisha wagedi wako? ¿Uko ti ali? ¿Uko ti ali? ¿Aya? ¿Hi, Mike, Mike, Mike ya, bishop? ¿Hey? ¿Bas? ¿Atafanya a kikuyu ama a kizungu? ¿Afanya a kikuyu ama a kizungu? ¿Ama a kiswairi? ¿Hayas? ¿Nuede tothikangiraria ground? ¿Afanya a kikuyu, kizungu, kiswairi? ¿Hayas? ¿I want to suffer? ¡Basanya a kikuyu, kizungu, kizungu! ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!